Y si se acuerdan de la música, capaz que esté acá la música que cantaba, en el Club de los Tatines. Por favor. Queremos cantar, somos los Tatines, queremos cantar. Queremos cantar, queremos cantar. Si me acuerdo que tenemos que... Queremos cantar, Tatines, queremos cantar. Somos los Tatines, queremos cantar. Somos los Tatines. Oye, cuando te muestro un chiste, vamos a ir y a avanzar con el Tatine. ¡Tatines, queremos cantar! ¡El aplauso para el Tatín! Somos los Tatines, queremos cantar. Esa es la letra. Somos los Tatines, queremos cantar. Somos los Tatines, queremos cantar. Somos los tatines, queremos cantar La, 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 la Bueno, acá está, acá está por ti Pórtete bien, por favor Que te portes bien Salude ¿A quién? A la gente No conozco nadie Quiero que te portes bien y que digas unas lindas palabras, por favor Yo, yo conozco Antes de hablar quisiera decir unas palabras Dijo palabras Antes de hablar quisiera decir unas palabras Palabras Muy bien Señoras, yo estoy muy contento, muy honrado de estar en este lindo programa de Canal 3 ¿Puede ser con el cuento del día? ¿A dónde le metió la mano? Iván, explica ¿De dónde sacaste eso? Ahí estamos, en la red, ¿no? ¿En la red? Claro, aquí, Canal 3 Bueno, qué sé yo Conocieron que me tenía encerrado en la maleta No sé, un de chucho estoy Yo quiero que Porque las tías y todos los amigos que te están mirando Especialmente en Curicó Yo estoy viviendo en Curicó hace Con mi señora Hace 3 años Grande Curicó Era tu señora En Curicó, sí Ahí están Un saludo lindo para todos los Curicán Un pueblo tranquilo, maravilloso Un saludo desde el alcalde hasta el último obrero Un cariñoso saludo ¿Cómo se llama el alcalde? Se llama Hugo Rey Hugo Rey Canta con la noche No, vosotros Canta con la noche Leo Rey Canta con la noche